Grupo Modelo inauguró el Encuentro de Negocios 2022 para vincular a sus productores con más de 30 pymes de Yucatán. El encuentro, que encabezará el Secretario de Fomento Económico y Trabajo del Estado, Ernesto Herrera Novello, directivos y empresarios de la región, apoyará la reactivación económica del Estado. En la inauguración, se expuso ante las empresas yucatecas las necesidades que busca cubrir, así como las bases y los requisitos para formar parte de sus proveedores. Y que hoy los yucatecos puedan tener la oportunidad de subirse a estas grandes inversiones que llegan al Estado. Hace un rato mencionaba que esta inversión en donde estamos hoy, estamos en 100 hectáreas de terreno, es una inversión de más de 10 mil millones de pesos, está generando miles de empleos para familias yucatecas, tanto de manera directa o indirecta. Se proyecta que los servicios que anteriormente se recibían por empresas de otras partes del país, lo cubran empresas calificadas yucatecas, sumándose al crecimiento económico del sector e impulso del Estado. Grupo Modelo apoyará con capacitación de mejora continua, innovación y tecnología a las pymes proveedoras que participan en el encuentro. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.